Hola Silvi, hola Silvi, hola Silvi, muy bien, muy bien vos, muy bien, muy bien, solo un poquito de sol, si, tomando un poquito de sol, al frío, bueno, así que sabe lo que se ve, muy bien, la alegría de verlo acá en Rancur, nos vemos, bueno, gracias, bueno, hasta luego, que anden bien, bien, aquí ha llegado el gobernador Sergio Silvi, toda la obra de cordón cuneta, bueno, saludando a algunos vecinos previamente. Gracias. La última fue el 2017, cada paso del ciclo. Gracias. Y después se van a contarlo. Y después se van a contarlo. Y después se van a contarlo.